En más información, hoy se suman ocho nuevos casos positivos de coronavirus reportados en nuestra ciudad, por lo que en total ya son 83. De esa cifra, ocho casos, cuatro son mujeres y cuatro hombres y con pacientes de entre 30 y los 73 años de edad. Así se dio a conocer en la Junta de las Autoridades Municipales que se realiza diariamente videoconferencia, o sea, tipo videoconferencia, teleconferencia en las redes sociales. El director del Departamento de Salud de Laredo, el doctor Héctor González, reconoce que Laredo, con cinco defunciones a causa del COVID-19, tiene el número de muertos más alto de todo el sur de Texas. Estas son las cifras oficiales dadas a conocer por la ciudad. 83 casos confirmados de personas infectadas, 404 pruebas han sido realizadas, 218 casos han resultado negativos, 12 pacientes están en estos momentos hospitalizados. Y siete personas se han recuperado.